Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de Tispeo Técnico. Muchísimas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quería continuar con el tema de riesgo biológico para presentarles otra modalidad de fallo hidráulico que se llama tubificación. También se refiere a la literatura como piping en inglés. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema le enviará una notificación cada vez que subamos un vídeo o cuando empecemos a transmitir en vivo. Con esto fuera del medio, pasamos al tema que nos ocupa, que es el fallo hidráulico, la tubificación o piping. Identificarlo, remediar este problema. Y este vídeo forma parte de una serie de vídeos más completas que es sobre riesgos biológicos que voy a colocar en la parte de arriba, ahí donde está la flecha, para que ustedes puedan ver la serie completa que poco a poco se va completando. Vamos entonces a recordar un poquito lo que es la tubificación o piping, como dice en la literatura. Ahí a mano derecha ven el caso típico, que tiene una estructura ajena la cual no ha sido bien preparada para recibir el flujo del agua y en el contacto entre el agua y el material arcilloso ha habido una velocidad de flujo adicional, se ha creado una pérdida de masa y entonces ha habido la catástrofe que ustedes ven ahí, se forma un tubo. Vamos entonces a explicarlo un poquito separando los materiales arenosos y arcillosos. En un suelo arenoso, la aeración concentrada, tubificación, se produce en la pared del conducto, que es una forma de una estructura de tubo, y dentro del suelo se produce un tubo que se genera desde la parte exterior hacia adentro debido al efecto argo. Esto es un fenómeno que se produce por pérdidas de masa cuando el terreno es transportado por el flujo del agua de una forma concentrada en un punto. En los suelos finos arcillosos, cuando son dispersivos, en la interfase entre el terreno arcilloso y el no arcilloso, sabes que a veces tenemos un núcleo de arcilla o tenemos bordes de contacto donde tenemos dos tipos de materiales distintos, en ese sitio o en la interfase entre el suelo y la estructura, se suele producir este fenómeno. El Eurocódigo 7 lo define muy bien y lo explica bastante completo, inclusive da una cantidad de medidas que pueden tomarse en cuenta para resolverlo. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito de la tubificación. La tubificación o piping ocurre en suelos granulares, en la superficie donde el gradiente del flujo se concentra y se extiende regresivamente dentro de la masa del suelo. O sea, ¿cómo es esto? Una vez que se consigue la condición estática del flujo, las partículas son desplazadas en la cara libre y al desplazarse de una forma concentrada por el efecto arco, ese material, por el aumento de la velocidad, se empieza a expulsar y se forma un tubo en la parte interior de la estructura. Y ese tubo se va ampliando, se va erosionando y genera, generalmente, este tipo de fallos, una catástrofe, o sea, una ruina completa de la obra. En el caso del flujo del agua en los granos finos de arcilla, lo que ocurre es que hay una eliminación de cationes de sodio por el flujo del agua. Y esto provoca una rotura de enlaces químicos que están existentes y al perderse ese enlace químico, se pierde la cohesión por la tubificación. Es un fenómeno muy parecido, lo que pasa es que en vez de haber una transferencia de partículas, lo que hay es una disolución de los cationes de sodio, se pierde la cohesión, se forma el tubo y sale expulsado el agua a través de la presa o de la estructura de contención que tengamos. Debajo les voy a colocar un montón de referencias para su futuro, son muy interesantes. Por ejemplo, el corto lo diseñaba bien que bien la mecánica de la zona avanzada, la zona avanzada y todo lo que es la parte hidráulica, generar filtros, la parte del flujo, es muy bien, muy bien. Lo excede, lo excede, lo dejá, lo dejá, lo dejá, lo dejá abajo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mira, 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 abajo, abajo, si te oxidiste, me dice más, más, usted le da espacio, automáticamente a una ventana, y dentro de esa ventana nosotros solemos colocar un texto que complementa el vídeo, e igualmente unos vínculos que están asociados, si hay un centro para descargar, elementos que están complementarios, y algunos links que le pueden ser vencidos. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito de cómo identificar este fenómeno. En el caso de la erosión, en el caso de los materiales renulares, la erosión concentrada, tubificación o piping, estoy hablando de los suelos narcillosos en este caso, puede ser identificada mediante lo señalado en un vídeo anterior donde presentamos el diagrama de Hullstrom. En este momento lo voy a colocar en la parte de arriba para que ustedes puedan ver ese vídeo y entender bien este diagrama, que es bastante sencillo porque es un diagrama que utiliza la gente de geografía, donde muestra el fenómeno del flujo del agua con el transporte de sedimentos y nos explica dónde hay erosión, dónde hay transporte y dónde hay deposición. Y teniendo la velocidad del flujo y el tipo de material, podemos encontrarnos dónde se puede producir, si en nuestra obra se produce este fenómeno o no. Entonces, arriba está el vídeo para que ustedes lo vean y complementen este. Siguiendo adelante, quisiera en este momento preguntarles que por favor colocaran en los comentarios en qué apartado de la norma de su país se trata el fallo hidráulico que estamos explicando aquí. Y si es posible, nos coloque en la página web. De la misma forma, si en su país no está tratado eso en las normas, por favor escríbalo también porque complementa la comunicación entre todos nosotros. Eso se coloca abajo donde están los comentarios. Por favor, no deje de colocar en el apartado de la norma de su país que trata este problema, este problema de fallo hidráulico, la página web si fuera posible y si por alguna razón no lo tiene, por favor igualmente los coloca. Si le gustan nuestros vídeos, por favor, denle like porque eso hace además que más gente lo pueda ver. YouTube lo promueva a través de la red y entonces se expande esta comunicación. Vamos entonces a hablar un poquito de cómo se identifica eso en el caso de las arcillas. La tubificación en suelos de granos finos, o sea, los suelos de naturaleza arcillosa, se suele presentar en suelos dispersivos y depende casi exclusivamente del potencial de absorción de sodio. Esto ya entonces estamos hablando de una cuestión química que es una cuestión compleja, y hay muchas referencias y literatura que habla de la proporción de sodio que se puede diluir, que si el 10%, que si el 6%, hay diluciones en partes molares, o sea, ya es un tema bastante complicado, pero simplemente el vídeo no quiere profundizar ahí, pero les quiere explicar las cosas que pueden ocurrir. Las arcillas caoliníticas suelen no ser dispersivas, entonces esas son las arcillas que tenemos muchísimo de nuestros proyectos, pero este fenómeno suele ocurrir muchas veces en las zonas semidesérticas de nuestros países o las zonas que son bajas con una topografía que es suavemente ondulada o que tiene unas laderas planas, relativamente llanas, donde la lluvia genera filtraciones que tienen una alta capacidad de absorción de sodio. Entonces, para estudiar este fenómeno, en la práctica tenemos tres ensayos. El primer ensayo que tenemos es el ensayo de pinhole o la prueba de alfiler en la que se pasa agua con un gradiente hidráulico elevado a través de una muestra del suelo colocando un alfiler. Eso está muy bien referenciado en la norma STM D46-47. Es una prueba que se suele hacer en la práctica común. Lo que pasa es que los resultados que arroja muchas veces las conclusiones son complicadas de interpretar. Otra prueba que tenemos en la mano es la prueba del Chrome Test o la prueba de las migajas que se observa el comportamiento de estos materiales o pedazos de suelo que se colocan en una solución de hidróxido de sodio. Esta norma no la he encontrado todavía en la STM pero sí está referenciada en las normativas europeas por ejemplo en los British Standard. Y tenemos la prueba clásica que siempre se hace que es el doble hidrómetro que se basa en comparar la dispersión natural de las partículas de arcilla empleando química y medios mecánicos y se observa la diferencia. Eso está en la STM D4221. El tema con estos ensayos es que suelen ser complicada la interpretación. Entonces debemos ser muy cautos y debemos analizarlo además muy bien. Inclusive en el caso de dudas buscarnos a alguien que sea un experto en mineralogía o un químico que nos ayude para ver la dispersión que puede ocurrir o no puede ocurrir con los materiales cuando fluye el agua a través de ellos. Las posibles soluciones a este problema en el caso de los suelos renulares pues siempre está incrementar su densidad. La segunda forma es mezclar el suelo renular para evitar brechas o sea que no tengamos saltos en la granulometría buscando o intentando que esa gradación sea diagonal. Otra forma de resolver el problema es reducir el gradiente hidráulico por ejemplo aumentando la longitud de flujo mediante barreras o también se suele interceptar ese flujo con pozos de alivio para controlar las condiciones de frontera. Una vez hecho eso algunas veces también se suelen utilizar filtros como en el caso de la erosión interna que hemos explicado en otros vídeos. Para el caso de suelos arcillosos o de grano fino que sean muy uniformes que se pueden emplear empresas sin filtro inclusive se pueden usar arcillas dispersivas siempre y cuando nosotros las compactemos de una forma adecuada con una humedad que esté por encima de la humedad óptima de forma de evitar la contracción y el agotamiento. Este suele utilizar un 2% de la humedad por encima de la que es la óptima de tal forma de que ese material al tener una humedad superior a la óptima se destruyen todos los vínculos que están ahí y nosotros al compactarlo tenemos un material que tiene una permeabilidad bastante menor aunque no tiene la densidad máxima tiene una permeabilidad menor y las partículas están mucho más juntos. Este tipo de operaciones se suelen tener éxito el material se suele comportar bien pero debemos recordar que hay que tener un control de calidad muy estricto y llevar toda la obra muy bien porque el piping si ocurre en una pequeña zona vamos a decir que el sábado no estábamos ahí o no se hizo el control adecuado pues en ese sitio es donde ocurre y si ocurre pues es la catástrofe ¿no? Entonces son cosas delicadas estos riesgos geológicos muy importantes. Otra posible solución de forma alterna yo he visto y he leído en la literatura que por ejemplo se utiliza cal hidratada yo he leído que se utiliza alrededor de un 4% en masa también hay casos que publican en los cuales se utilizan cenizas volantes pulverizadas suele ser alrededor de un 6% también se utiliza yeso que está mezclado con suelo con el agua y también a veces he leído sobre utilizar sulfato de aluminio que se disuelve en el agua que ha sido empleado para tratar arcillas dispersivas en presas de tierra esto ya es en casos donde hay que remediar se diluye el sulfato de aluminio en el agua y se deja que fluya a través de la arcilla para crear un cambio químico dentro de esta estructura dispersiva y evitar que el cateosn de sodio sea posible desplazarse con el agua entonces fíjense que hay un montón de soluciones para esto y todas ellas pasan por el camino de un gran control una gran experimentación y de hacer muchísimas pruebas también quería decirles en este punto que hay que tener cuidado con estas mezclas porque no vaya a ser que se produce una fragilidad indeseada lo que genera grietas de contracción o presiones de hinchamiento y entonces a través de esa grieta pues se forma a través un flujo erosivo esa erosión destruye la estructura interna y entonces tenemos el problema otra vez entonces es un tema vamos bastante complejo un riesgo geológico muy importante que debemos tomar en cuenta en todos nuestros proyectos bueno amigos ya tienen aquí unas ideas para ir pensando debajo les voy a dejar una referencia por favor no se olviden de colocar que no que parte de la norma de su país habla de este riesgo geológico del fallo hidráulico específicamente si puede colocar la página web hágalo y si por alguna razón usted ve que pues no la hay o se desconoce pues pónganos en el país y diga no tenemos muchísimas gracias amigos por su atención y hasta pronto y y Gracias por ver el video.